Capítulo 22 de Akamega Kill A ver quién se muere Estamos destrozados después del último capítulo que hemos visto Ahí está Estamos todos iguanas Sí, pero al de él no Sí, pero ahora ha sido en vano, claro Es que yo creo que debería Debería más gente ayudarlos Pero de los otros tampoco hay De los malos ya tampoco quedan Da igual, no pueden contra el Zed Estoy bien triste, ya quiero que se acabe Contra el Zed va a estar complicado Ya no puedo seguir con esta tortura Así es Jolín, Susana era demasiado eficiente Sí Donde está Cagorides Mata a la hermana menor Mira, porque Spoiler muere Si yo no he visto la serie ¿Qué? ¿Qué? aún no hemos visto pelear al angelito yo creo que se viene pensado masoquista que triste ella va a morir quiere matar a la hermana pero va a luchar hasta el final no pero me refiero a que va a morir en la batalla que ella lo que quiere es pelear hasta el ultimo momento ala dios que muerte toda feliz no tengo ninguna teoría de como pueden matarla teorías locas no se que le caga un pinche meteorito o algo o que se distraiga con el amor de Tati es demasiado fuerte bueno el niño va a pelear el que que van a preparar ella no esta en condiciones eh ni creo que tenga mucha fuerza para invocar va a ir a buscar a la hermana wow que mal ahí esta la hermana jala madre oh ah 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 No quedan muy pocos capis ¿Para qué? Para que no esté sucediendo nada acá Como la pelea final O algo así Porque va a ir ahora Se va a tratar de De Akame contra su hermana ¿Con dos capis es suficiente para la batalla final? Si con uno han matado a medio ejército Ya En uno nos mataron a todo Knight Knight Akame vuelve sana y salva Por favor Todavía se me salen las lágrimas Perros No pinta bien ¿Aquí las peleas son muy rápidas? Sí Sí, las peleas son muy muy rápidas Tampoco te da tiempo a llorar mucho Porque te pasan de una cosa a otra Como si nada Sí, eh No piensen en mis sentimientos Güey O sea El psicólogo me va a salir súper caro Ay, poquis ¿O cómo se llaman esos? Pockis Pockis Esto no lo hemos visto ¿Tienes poquis? Qué suerte Mira, ahí está el amigo Sí Esta pelea va a ser difícil Claro que no Sí Uy, 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 uy Sentí que me he caminado Sí, me da pena Porque eso no es más Oye, mira No, no, no ¡Ah! ¡Shh! Buah, se viene el final. Sí. De una de ellas. A ver, es que yo creo que han muerto muchos aliados. Enemigos casi no han muerto ninguno. Nos han hecho llorar mucho, pero con las muertes de ellos. Creo que esta vez le toca a Kurome, no sé. ¡Bien! ¡No! ¿Cómo puede tener fuerza para invocar a todos los que está invocando? ¡Oh! ¿Eso qué es? ¿Qué es esto? Van a pelear contra la bestia. Ah, ok. Y una va a morir. ¡No! ¡No! ¡Uf! Se va a poner mucho mejor entonces. No le hace nada. No. También se la va a matar. ¡A la madre! No le hace nada. ¡Punto débil! Tiene que tener un punto débil. Toda bestia lo tiene. ¡Eh! ¡Uy! No entiendo. ¿La quiere muerta o no? Sí, pero alguien tiene que matar esa cosa. ¡Ah! Por parte de Akami no hay maldad hacia la nana. Ajá. Entonces ahí a lo mejor ha dicho, bueno, podemos luchar juntas de otra vez. Eso. ¿Qué dices? ¡Oh! ¡Hala! Bueno, ahora sí. ¡No! Es que está crazy. Ahora sí, es un uno contra uno. ¿No se supone que no tiene mucha fuerza? Se supone. ¡Hola! Todos los que ha matado. Pero ella los mata como si nada, Akami. Es que comió mucha carne. ¡Muy bien! ¡Ay! No, este. ¡No te metas! ¡Oh! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! No estabas invitada a pelear. ah, muy bien esas sonrisitas de ay, ¿dónde estás? a lo mejor no tiene razones y le cogió odio sin más y le cogió odio sin más ella sabe que se va a morir en esta batalla dead flag, sí bueno, me parece una tontería pero bueno no en el fondo no quiero que la mate a ninguna ¿cómo? 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 ¿quién? 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 doble kill? no, no, no se murió la hermana nada más es que yo creo que no sé, no había necesidad pero yo tampoco ella estaba ya muy mal este debería de recapacitar a irse con ellos y dejará el dead solo sí porque es que no es malo si tan malo fueran Tatsumi ahí lo hubiera matado a él hubiera intentado matarlo y sin embargo no le hizo un jumbo ¿que eraMon Reporting? ¿cuál era ¿no? No, Camilo, llore. No, Camilo, llore. Ya van a salir con sus pendejas. ¿Qué es eso? Dos capítulos para el final. Dos capítulos. O sea, van a dedicarnos a la pelea. Ajá, contra esta cosa que acaban de enseñar. Ha sido un capitulazo, la verdad. O sea, yo tenía un poquito de esperanza de que no pasara esta última pelea. Un poquito. De que a lo mejor por alguna de las razones no se encontraran alguna manera de no pelearse y de estar juntas. Ya, ojalá, ¿verdad? Pero... Porque hubiera estado bien que todos hubieran unido para que Sdet se quedara sola y todos pelear contra ella. Pero pues ahora no sé qué va a pasar. Es que no sé qué va a pasar.